Canal UCR estrena en pocos días la nueva parrilla de programación, la cual se diseñó tomando en cuenta los nuevos públicos de la televisión y los hábitos de consumo de la audiencia del Canal UCR. Para hablarnos precisamente y más a fondo sobre este tema, hemos invitado a Rocío Fernández Monge, quien es precisamente la coordinadora de programación de Canal UCR. Bienvenida desde la U, Rocío. Un gusto tenerte aquí en nuestro set. Muchas gracias, María. Es un gusto estar en desde la U, imagínate. Rocío, a partir del 13 de agosto va a haber todo un cambio, un reordenamiento en la programación de Canal UCR. Ahora va a ser una cuestión un poco más temática y ciertas innovaciones. ¿Qué se hizo primero, como todo proyecto, para poder definir esta nueva forma de presentar la programación de Canal UCR a partir del 13 de agosto? Sí, María. Es un proyecto de meses, ¿verdad? Ahora, al fin vamos a verlo en pantalla, pero es algo que se ha venido trabajando por meses. En un pequeño comité con el coordinador de producción, el señor Ronald Díaz, con nuestro encargado de ventas y publicidad, el señor Roger González, hicimos un pequeño comité que veníamos analizando parrillas de otros canales de servicio público de América Latina para ver cómo ellos programaban. Y también unos dos canales comerciales porque queríamos ver qué era lo que se hacía ahorita en la televisión para programar y para ofrecerle al público. Entonces, como te digo, son meses de venir diseñando una nueva parrilla y sobre todo lo que tratamos de buscar es ofrecerle a la audiencia del canal una forma más sencilla de encontrar nuestros programas, haciéndolo por franjas temáticas por día y también por franjas completas durante el día. Es decir, siempre a las 9 de la noche hay una franja musical para quienes les interesa. Siempre va a haber a las 8 de la mañana una franja para los niños, entonces ahora siempre vamos a tener programación para los niños. A las 10 de la noche siempre para los jóvenes, animación, anime, que les gusta tantísimo. Y así, o sea, tenemos franjas ahora para diferentes públicos a diferentes horas. ¿Qué esperan ustedes? Es decir, ¿cuál es la hipótesis muy académica la pregunta o cuál es el objetivo con estos cambios? Bueno, estamos respondiendo a la nueva forma de ver televisión. Cada vez más la gente tiene la oportunidad de escoger qué quiere ver a la hora que lo quiere ver. En algún futuro la televisión va a ser OTT, como se llama, o sea, una televisión a carta, bajo demanda. Ahorita todavía la televisión no es así, así es Netflix, por ejemplo, que es una plataforma que es así, pero la televisión todavía no ha llegado a ese punto. Este es nuestro punto intermedio, un punto donde la gente pueda encontrar, es decir, nuestra audiencia pueda encontrar los productos que le interesan. Entonces, si es una persona interesada en la ciencia, la tecnología y el bienestar, no sintoniza los miércoles. Si quiere saber sobre el quehacer universitario y sobre la política en la actualidad, no sintoniza los jueves donde está desde la URO, donde está sobre la mesa. Los viernes es un día dedicado a la relación de la universidad con la sociedad. Entonces, está el programa de Economía y Sociedad, están las entrevistas que hace el señor director del canal, está el programa de la Universidad Nacional Una Mirada. Entonces, cada día está pensado en un tipo de público específico que va a querer buscar esos programas y va a poder encontrarlos más fácilmente. Me dijiste tres días, miércoles, jueves, viernes. ¿Y lunes y martes, por ejemplo? El lunes es nuestro día dedicado a los derechos humanos. Ahí es donde se suscribe la mayor cantidad de nuestros programas. Tenemos programas de ambiente, de género, para personas con discapacidad de adulto mayor y para los jóvenes, como en Suave en Toque. Entonces, esos están el día lunes. El día lunes es dedicado a los derechos humanos. El día martes es nuestro martes cultural. Entonces, ahí están los programas que están dedicados sobre todo a la cultura, a la literatura, a las artes escénicas. El día miércoles, ciencia y tecnología y bienestar, donde está espectro, conciencia, vivir mejor. Una serie de Dochevele que se llama Enforma, que es también sobre bienestar y sobre salud. El jueves es actualidad, política y además las noticias, bueno, está desde la U, por supuesto, a partir de las 7 de la noche. Y el día viernes, la relación de universidad con la sociedad. En esta innovación, para poder satisfacer las necesidades de ver televisión de estos públicos. ¿Qué me decís un poco de lo internacional? ¿Han tenido que hacer nuevos convenios, nueva compra de material de enlatados o de programas de otras cadenas europeas, por ejemplo? Sí, si bien es cierto, el canal produce el 60% de todo lo que vemos en la parrilla, el otro 40% hay que adquirirlo. Entonces, por ejemplo, los sábados, que aún no les he dicho, es sobre deportes, porque encontramos que en la parrilla del canal no ofrecíamos deportes. Entonces, gracias a un convenio que tenemos con Dochevele y con Rusia Today, ahora vamos a tener programación deportiva los días sábados y muchas películas, que a nuestro público le gustan mucho las películas, los clásicos de cine. Entonces, también adquirimos películas, adquirimos programas sobre música y también infantiles, porque como no se producen infantiles aquí en Costa Rica, entonces esos hay que adquirirlos. Y para terminar, Rocío, también han hecho ciertos cambios en lo que es la programación durante el día, la mañana. Así es. Y esa franja también de la madrugada. Así es. Hasta ahora el canal producía 14 horas y las otras 10 horas del día había una franja de documentales. A partir de este lunes 13 de agosto, lo que vamos a tener es una programación 24 horas completamente diseñada. Entonces, ahora hay programación para los noctámbulos, para la gente que ve televisión por la madrugada y también hay una programación específica para la mañana. Vamos a iniciar a partir de las 6 de la mañana, nuestro buenos días, va a ser a las 6 de la mañana con las noticias de Dochevele y después vendrán los programas del canal. Sobre todo las programaciones de la mañana, ahora van a tener un nuevo público de la mañana, van a tener producción propia del canal. Bueno, Rocío, a todos los compañeros que han tenido que ver con esta nueva forma de presentar la programación de Canal UCR, les deseamos los mayores éxitos. Me imagino que en su momento, dentro de algún lapso de tiempo, ustedes harán una evaluación de hasta dónde estos cambios siguen o hay que retomar alguna cosa. Y felicitarlos, porque efectivamente la televisión pública necesita mucho impulso. Y en nuestro país, yo creo que en estos momentos que estamos viviendo, necesita muchísimo impulso. Bueno, la invitación para que nos acompañen, ¿verdad? A partir de este lunes 13 con la nueva programación del canal. Muchísimas gracias, Rocío. Muchas gracias, María. A ustedes en su casa, pues ya saben, a partir del 13 de agosto, asómese un poco a estas innovaciones que le está ofreciendo Canal UCR. Y los invitamos a que nos vean en nuestro horario habitual, los jueves a las 7 de la noche, acá en una edición más de su informativo desde la U, donde le informamos sobre un poco de lo mucho, de lo bueno, positivo que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Nos vemos.